¿Sobre este predio? ¿Litigio o es tratado pues ya? A ver, de acuerdo a los antecedentes que tenemos, y acá el presidente puede dar también testimonio, este predio fue donado por la asociación al ayuntamiento. En un primer momento, pues la intención era construir un hospital, pero ustedes saben que la política en materia de salud obedece también a un plan rector a nivel nacional, entonces eso no fue posible, es un predio que no ha tenido ninguna utilidad pública, que hoy afortunadamente, bueno, pues se decidió a través de la defensa nacional, que son quienes hicieron la gestión ante el ayuntamiento para que este predio fuera donado, y que hoy, bueno, pues como ustedes pueden constatar, ya esta obra tan importante para la seguridad de todo el estado de Tlaxcala, porque esta es la sede del cuartel general de la Guardia Nacional a nivel estatal. Entonces, independientemente de los recursos que ha promovido la asociación, creo que hubo una revisión muy puntual por parte de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, hubo una revisión a los documentos, y por ello se decidió que al no existir ningún impedimento, se pudiera iniciar con la construcción respectiva. ¿Hay una resolución firme ya, secretario? No hay una resolución firme, pero pues nosotros esperamos inclusive, pues estaremos dialogando con las personas que están exigiendo la devolución del predio, creo que hay disposición de ellos, hay que decirlo, también hay disposición de ellos, estaremos platicando para poder llegar a un acuerdo, que se desistan de estas promociones que están haciendo, y con ello, pues, no solamente Teolocholco, sino el Estado de Tlaxcala, pues tenga esta importante obra que va a ser para un beneficio en materia de seguridad muy importante para el Estado. ¿No existe el riesgo de que se pierda la obra que está iniciando? No, digo, si eso fuera, créame que la misma Sedena no estaría invirtiendo, como ustedes ya pueden constatar, el avance que se tiene, de los 175 millones de pesos, pues ya hay una inversión importante aquí. ¿Qué avance lleva? No, bueno, eso hay que preguntárselo a los ingenieros, pero yo creo que podemos nosotros constatar ya que es un avance importante, y si eso lo está haciendo la Sedena, créame que es porque hay una seguridad de que los documentos están en orden. Secretario, ¿se está construyendo en un predio que está en litigio? Lo están litigando, no es que esté en litigio como tal, no está en disputa. Están tratando de recuperar una posesión que ellos donaron hace aproximadamente siete años. ¿Pero una donación se puede reclamar, secretario? ¿Perdón? ¿Una donación se puede reclamar? Bueno, sí, están en ese proceso. Nosotros que entendemos que hay autoridades que en su momento tendrán que determinar si esto efectivamente tiene razón para la gente que está haciendo o que está interponiendo este recono. Es que de acuerdo con los documentos que ya mostraron, decían que si no se hace el hospital tendría que devolverse a esta asociación. Ese es el problema. Miren, yo creo que la utilidad pública es lo más importante. Ya comenté las razones por las cuales en un momento dado, hace tiempo, no se pudo establecer acá un hospital. No es tan sencillo. El tema de los hospitales obedece, como ya lo dije, a un plan rector a nivel nacional. No es nada más porque se decida esto. Pero yo creo que la utilidad que se le está dando es para el beneficio de la gente de Torocholco, la gente de esta región y sobre todo para el estado de Tlaxcala. ¿El recurso es federal o del estado de Tlaxcala? Es federal, es federal. Totalmente federal. Sí, totalmente federal. Los pobladores manifestan también que uno de sus temores es que el alcalde se apropie el ayuntamiento de esto una vez terminado el comodato y ya no se les regrese como estaba. Sí, si me permite, secretario. Adelante. Es una buena pregunta. Nosotros tuvimos una junta de cabildo donde todos los que participamos en esta administración, una vez acabando el acomodato, regresa a la propiedad en favor de la comunidad de la sección primera del barrio de Tecaualoya. Está establecido en una cabildo. ¿Por cuántos años? 30 años. Habían dicho que habían mencionado que eran 25 y después... Son 30 años los que la acomodaron. Y después vendrá otro momento que posiblemente se extienda el comodato, así que pues esto tendrá todavía más adelante un manejo con la ciudadanía que yo creo que en su momento van a ir palpando los beneficios, se van a ir dando cuenta de la importancia de esta obra y esperemos que el pueblo de Teolocholco, el municipio de Teolocholco y los pueblos aledaños, pues vean el beneficio tan importante que va a tener la mesa. ¿Tienen alternativas para la construcción de la otra obra, un hospital o lo que pretenden precisamente los... Se está trabajando en otros dos municipios, no lo voy a comentar porque a veces se empieza a dificultar. Hoy en día lo más difícil que se tiene en las obras públicas es la adquisición de los predios para poder hacer los trabajos en materia de obra pública, pero sí se está trabajando en ello. Gracias, secretario. Muchísimas gracias. Buen día para todos.